Ciudad de México F. Guión El Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un avance de 118,03 puntos, 0,24%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 49,724,1 unidades. En los primeros minutos se intercambiaron 10,3 millones de títulos, por los que se pagaron 146,5 millones de pesos mexicanos, unos 7,8 millones de dólares. De las 105 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 54 ganaron, 40 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para la constructora de viviendas desarrolladora Omex, Omex, con 8,29%, mientras que el descenso más pronunciado es para la constructora de viviendas Urbi y Desarrolles Urbanos, Urbi, con 1,87%. ¡Gracias!